¡Suscríbete al canal! 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 No, no, hasta el próximo punto. Bueno, como se ve que estamos en la carretera que hemos pillado, es Parque Nacional, tenemos que pagar 20 watts cada uno, bueno, nos han pagado 60, bueno, 20 y 20 de la moto, 60 watts para poder entrar y continuar la ruta. Ya pensábamos que nos habíamos equivocado otra vez. Bueno, se ha terminado la batería de la cámara que llevamos aquí, así que ya grabaremos con esta. Venga pues. Nada, menuda subidita hasta llegar aquí donde estamos ahora. Se ha terminado el asfalto, era todo subida hacia arriba pero pendiente a lo bestia y solamente tierra y piedras. Las motos de momento están aguantando. Pero nada, mira que vistas. Está el cielo así un poco con la típica neblina pero... Impresionante. Aquí estamos con los frenos puestos porque mira, mira que me voy. Hemos subido hasta arriba del todo y ahora toca bajar. Y ahora girar a carme la cámara veréis, es que tenemos la bajada, es una serpiente. Es una serpiente. No hay nada. Bien. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso que estamos en asfalto, si llegáis a ver cuando íbamos por el camino de piedras y de barro, aquí por lo menos puedes ir empujándola, pero con los otros caminos nos quedan tres horas. Pero bueno, al final lo haremos. Bueno, a las nueve y media llevamos tres horas de trayecto, nos quedan otras tres horas más. Y eso, vamos a ver si comemos algo. Nada, tal y como nos hemos aclarado un poco, aquí tenemos dos paquetitos de noodles que nos van a cocinar, porque no... ni ellos hablan inglés ni nosotros hablamos... creo que no hablan... bueno, hablarán tailandés, pero es... Nada, nos vamos a hacer esto y compraremos agua... y a continuar. Espera que os saque a Carmen. Dos palabras solo para el blog, va. Mira, no calen parables. Mira, nos vamos a hacer esto y nos vamos a hacer esto y nos vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto y nos vamos a hacer esto y nos vamos a hacer esto. Vale, ya tienes mi niña y el plato preparado. Es como un cagado. 40 kilómetros. Nos quedan unos 40, yo creo que son un poco más, pero vamos a confiar. 40 o 45 kilómetros hasta Huachán. Bueno, hay un tramo de 20 kilómetros que es, ya hemos explicado, el que es de tierra, pero bien, es lo que hay. 30 kilómetros quedan para Huachán, que es donde ya podremos coger carretera normal. 30 kilómetros, que si es como esto, perfecto, porque si está así liso, lo malo es cuando son subidas pero super empinadas. Es que la moto, es que no puede, no, no puede la moto. Tenemos que bajar, si son, si es tipo así, de puta madre. Y si no, pues, 30 kilómetros tenemos para averiguarlo. Mira, mira, el cachapito que llevamos. Quedan 8,2 kilómetros. Para llegar a la carretera normal, y luego por la carretera normal hasta Pai otra vez. Huachán. Y mira la moto cómo va, eh. Y los otros. Espera, que yo me echo los rayos suba. Las pestañas. Con las tinca. Cuauachán. Ya hemos llegado al asfalto. Por ahí no vayáis nunca. Nada, nos queda ahora 30 y pico kilómetros hasta Pai. Vamos a parar aquí, a tomarles una cervecita o una agua por la otra. O alcaneta, nada, aquí nada más pasemos. O ya lo hacemos todo seguido y llegamos hasta Pai. Pero nada, nos hemos tirado, son las 3 y media. A las 9 y pico hemos salido de... Juan... 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 Una mira de horas. Pero bueno, ya pasaremos al final. Estamos de camino entre... Huachán... Y Pai. Nos quedarán unos 20 kilómetros. las vistas que hay aquí vamos a grabar ahora y ya no grabaremos hasta que lleguemos a la que es caos porque todavía están con el son gran y nos van a empapar así que mirar cómo vamos y ya veréis después y nada ahora estamos más contentos pero joder que tiene más largo en la moto ahí aguantando hemos llegado por fin